Muchachas, lo que pasa es que yo soy bastante montañerita, yo sé que en ese momento va mucha estarán diciéndolo, sí, yo lo reconozco, soy bastante montañerita, siempre viví en casas bajitas, cuando lo máximo que he vivido fue en una casa de dos pisos y casas bajiticas, entonces eso para mí, no, 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 muchachas, eso es un cuarto piso, cuarto y bueno, como he dicho, no, 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 entonces ahí en re, o sea como hasta que, hasta que me paguen a mí, no, pues, no se firma el contrato bien como debe ser, sino que ahorita como que lo, como decimos en Colombia, lo dejo pisado, entonces le di un tanto de plata, y yo, luego le dije, pero por qué, si fue que, yo a usted le dije que tal y tal cosa, pues muchachas, no sé si, no sé si le devuelvan a él la plata, no sé si le devuelvan lo que, lo que él dio de, de, de abono, o qué, pero, si esa plata se pierda, pues que se pierda, espero que yo no tenga líos con él por esto, porque es que yo desde antes le dije, y no que el problema es que con los niños, apuesta que estábamos, estábamos haciendo esa vuelta, ¿saben dónde?, en un, en un almacén, en una cacharrería, muchachos, una cacharrería es un almacén donde venden desde ollas, platos, cosas para el hogar, hasta juguetes, entonces Emir estaba re loco con los juguetes, entonces que quería un avión, pues se le dio un avioncito, cuando menos pensábamos fue Luciana que quería, estaba neciando, que quería bajarse del coso, entonces yo concentraba en los dos niños, muchachos, o sea, lo dejé que se encargara de eso, y ahí fue pues, ahí fue el error, vamos a ver, vamos a ver, él me dijo que iba a volver a hablar con el, con, con el muchacho de la inmobiliaria, con el hijo del dueño del, del edificio muy formal, el señor, el dueño del edificio, un señor bastante adulto, mayor también, entonces me dice él que va a volver a hablar con el hijo, a ver si lo convence de que nos dejé hacer lo de la malla de seguridad, por ejemplo, muchachos, es que está bueno porque yo digo, o sea, el niño no va a coger una tijera a mochar, mientras que este señor, este señor le va a poner una barra de aluminio ahí, que para mí, para mí no es garantía, mientras que la malla que ustedes me dicen, muchachos, ay María, con eso estoy tranquila, no es que me pongo a ver en Google imágenes, y hay un señor ahí pegado ahí, la resistencia que tiene es mucha, vamos a ver, si se logra convencer al señor de que nos dejé hacer eso, pues al fin y al cabo eso no nos quedó a ir ahí, pues, que se va a quedar toda la vida, no, o sea, nosotros el día que nos vayamos, quitamos eso y vuelve y queda el apartamento como estaba, muchachos, sino que pues es de esos señores, tan resabiaíto y todo eso, vamos a ver, y si no es así, espero que no vaya a tener líos con él, porque, por lo que ya dio plata, ya dio adelanto, en Colombia decimos que el palmamón no hay ley, pero vamos a ver la reacción de los tupos, no, no se quieren, ay, delicioso, tiene una combinación de naranja, mango, durazno y piña, y pulpa, o sea, es pulpa ahí, delicioso, ay, me fascina, me fascina, ¿quieren? ya verá, vengan, si van, que coste, pues, hola pues, uy, delicioso, muchachos, bueno, ahí está pues, muchachos, vamos a ver, vamos a ver qué, 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 qué pasa aquí adelante, de todas maneras, sea para allá o sea, para donde sea, no nos podemos mover hasta que no me paguen a mí, muchachos, solo espero que de aquí a eso, ya tengamos, ya digamos, ya sepamos bien para donde es que vamos a echar, porque hoy fue en regreso directamente a la oficina del... de esta, de la empresa, de este telefonía e internet, y no, muchachos, eh... no hacen ese, ese, o sea, como ese trabajo que yo necesito que... de internet, digamos, de fibra óptica, o el... o fibra óptica, o el cableado, o... algo no lo hacen, muchachos, que no, que eso no lo hacen. Hay una gente que me dice, no, pero es que aquí sí lo hacen, en mi país sí, en mi país tal cosa, pero, ustedes saben, muchachos, que no en toda parte es lo mismo, ¿sí ven? Ahí le toca, le toca no hay que arreglar, hacerlas como puedan, muchachos, o seguir subiendo, subir, seguir subiendo los, los... los videos, así como, voy a subir este, muchachos, no es en HD, es en una calidad bastante, eh... bajita, porque... para poder que se suban algún día, porque aquí no me da para subirlos en HD, muchachos, no me da. El internet sencillamente no me da demasiado lento, y más bien se bloquea, y... no he dicho, estragos por uno y por el otro, entonces... o me quedo aquí subiendo los videos de esta calidad, ustedes me dicen, amor, ustedes son los que mandan acá, ustedes son los que están recibiendo el contenido, ustedes son los que están apreciando, yo aquí me veo de una manera, ustedes hay en sus pantallas, ustedes me ven de otro, entonces ustedes me dirán, Marjorie, no, pues la imagen está bien, o está muy borrosa, o está muy tal y tal cosa, ustedes díganme, díganme, amores, me da, me da, me sabe que me da cosas también, que de pronto, hoy o mañana, eh, voy a hacer yo colaboraciones, y no... y se fijen mucho en ese tipo de... en eso, en ese detalle, en la calidad de mis videos. Pero de ahí para adelante, muchachos, si ustedes me dicen, o sea, díganme, o sea, claro que ya me lo han dicho en otros videos, vuelvan a mí, díganme, en este video, muchachos, en este, ¿cómo salí? ¿cómo me ven? Bueno, no se fijen en este requero de... que tengo en los ojos, no se fijen en eso, no, en la imagen como tal, ¿cómo me ven? Si... si están dispuestas a seguirme viendo así, en esta calidad de video, de ahora en adelante, ¿quién sabe hasta cuándo, muchachas? ¿sí? La mayoría gana, muchachas, o sea, díganlo, díganmelo con la mano en el corazón, no con pesar, ni con nada, díganmelo sinceramente, ¿cómo me están viendo? Si usted me dice, no, mayoría, está bien, no le vemos ningún problema, no está relampagueando, no está borrosa, no está de tal manera, la vemos bien, listo, entonces, más bien me quedo acá, muchachas, me quedo acá, así esté lejos de la ciudad en sí, del centro de la ciudad, así esté lejos, muchachas, pues me las arreglo para salir, muchachas, es cierto, así como me las he arreglado siempre, continúo de esa misma manera, entonces, más adelante encontraré otra casa, como la quiero, muchachas, o sea, francamente cuando no es una cosa es otra, pero ya, eso es un, lo de la casa de hoy, además, que, además a eso se le suma, muchachos, que cuesta un dineral, muchachos, allá me cuesta más del doble, que acá, ahí, ahora tomaré la decisión, muchachas, esta va a ser la definitiva, me quedo si usted me lo pide, muchachos, me quedo si usted me dice, Marjorie, estamos contentas con esta calidad de video, ¿sí? dígame, usted, o sea, así no sepan mucho de este tipo de cosas, diga, Marjorie, no, me ven bien, o la veo borrosa, o la veo esteñida, o la veo mal, no me gusta, entonces, o sea, como les digo, la mayoría de opiniones esas van a ganar, entonces, me quedo si ustedes me lo piden, y me voy si ustedes me lo piden, porque al fin y al cabo este canal es para ustedes, muchachos, va dirigido a todos ustedes, y imagínense, yo como voy a ser bien egoísta, pues, entonces, ahora sí, muchachos, ahora sí, como les digo, bastante costosa, me está costando allá, les cuento que allá, más del doble que acá, más del doble, entonces, es, es un cambio muy brusco, en cuanto al bolsillo, y a la tranquilidad, muchachos, porque, no, 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 o sea, no voy a estar tranquila, yo, porque como es duplex, amores, esa casa es duplex, entonces, además de eso, habría que mandarle a poner, o sea, aquí es donde empiezan las escaleras, las escaleras, las escalas, ponerles seguridad, y la puertica, y arriba, la misma cosa, muchachos, por Luciana, por Emir, no, Emir, ya, ya, hay poquito a poco, ya, o sea, ya sabe, pero la niña no, o sea, son gastos, y más gastos, hay que, hay así, hay que pagar administración, hay que pagar, para, mejor dicho, amores, y otras casas, es que han tenido, solo hemos visto, así, de dos habitaciones, de tres habitaciones, es que las queremos de tres habitaciones, como mínimo, para mi oficina, y las que hemos visto, no, de verdad, no nos ha gustado, muchachos, no nos ha gustado, entonces, más bien sería, entonces, más bien me quedo acá, estoy tranquila, si ustedes están contentas, así, entonces, ustedes me han dicho, esa casa está muy linda, Marjorie, y de verdad, es lo que yo pedí tanto, le pedí a Dios, muchachos, es que, es que sin yo querer, cada que pasábamos por acá, recién hecho el edificio, yo pensaba entre mí, y dije, qué rico yo vivir en una casa así, esos apartamentos tan hermosos, yo me imaginaba, muchachos, yo me soñaba, yo me soñaba, y cuando yo vivía en Colombia, yo siempre hacía planes, de cuando tuviera plata, hacerme una casa, así, o sea, con las puertas, o sea, grandotas, puertas, ventanas, muchachos, así, hue madre, que de pared, de concreto, sea muy bien, más bien poquito, muchachos, me fascina, me fascina la luz natural, muchachos, me encanta, me encanta la vista, me encanta, o sea, que yo salga aquí, y vea gente, que vea carros, vea un río, vea un bosque, pero no quiero salir acá, y ver ahí los vecinos, y las sábanas de la vecina, y al frente, no, no, no me gusta, amor, y no me gusta, no sé si es que sea muy exigente, o qué, pero, pero no es de ahora, yo siempre he querido ese tipo de casas, amor, siempre, ahí van las cosas, como acabamos de llegar, llegué, o sea, ahí mismo vine para acá a hablar con ustedes, voy ahorita a hablar bien con él, espero no haya problemas, espero, espero, porque al final el error no fue mío, yo desde un principio, desde antes de ir a hablar allá, le dije, vamos a ver si se dejan poner eso, vamos a ver, y, pues metió la patuleca, metió las de caminar, y de una dijo que sí, dio a una, y nada, vamos a ver, vamos a ver en qué termina, si nos vamos para allá, si nos quedamos acá, o sea, si nos vamos para allá, es porque, de alguna manera se le, se solucionó ese problemita de los balcones, y si no, pues, o sea, que sea lo que Dios quiera, que Dios me dé discernimiento, amores míos, gracias por las que siempre han estado aquí orando conmigo, para las que apenas han llegado, y van a empezar a orar, muchísimas gracias, que Dios me les bendiga, grandemente, todo, toda su vida, y, muchachas, yo sé que, que por ustedes es que estoy así, estoy así tan bendecida, muchachos, en cuestión de menos de un año, mi vida ha cambiado, para bien, de una manera que yo como que no me las creo, muchachas, gracias a ustedes, primero Dios, gracias a Dios, primero que todo, porque esto es un regalo de él, él me lo mostró en sueño, tal cual, como iban a hacer las cosas, él me las mostró, el trabajo que yo siempre pedí, aún estando, antes de venirme a vivir acá, hace más de cinco años atrás, era lo que yo pedía, y hasta ahora me lo está dando, no, muchachos, esto es como un sueño, yo a veces no me las creo, amores, y, y, y esta casa, esta casa también, o sea, es que yo no sé, no sé, no sé, sino que a veces, llega como la cizañita, y ahí, 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 Dios mío, entonces yo quiero, o sea, yo quiero, no me, o sea, no lo tomen a mal, pero, o sea, yo quisiera, yo no quiero darles esta calidad de video, yo quiero darles una mejor calidad de video, o yo soy muy perfeccionista, o qué, y, pero yo, o sea, yo quiero algo mejor, pero si están contentas, listo, muchachos, esa es la situación por la que estamos pasando, muchachos, no nos ha gustado, la verdad, no nos ha gustado otras casas, no nos ha gustado, eh, bueno, ahí vamos, amores, ahora sí voy a prepararme el café o el té, o sea, tocó estrenar, muchachos, tocó estrenar, miren este pedacito, gracias a Dios, miren qué hermoso, bueno, amores, yo me despido, esperándoles, esperando que todos la estén pasando súper bien, y la pasen súper bien, que estén bien con sus familias, bien conectaditos ahí con Dios, llevándome en sus oraciones, no teniendo en cuenta estas medias ojeras artificiales que me salieron, y bueno, chaos, chaolines, pingüines, ¡Mua, mua, mua! ¡Ah! Muchas gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores, ¡Selam Hussein! ¡Selam Hussein! ¡Bye, bye, amores! ¡Selam Hussein!